¿Dónde estarás? Que no me dejes, que te vaya bien, a mí también No nacimos para querernos que nos vaya bien Que te vaya bien, a mí también No nacimos para querernos que nos vaya bien ¿Dónde estarás? ¿Dónde necesito? ¿En qué brazos me olvidarás? Busca el humildo Vas a llorar cuando te acuerdes ¿Cuántas veces te supliqué que no me quejes? Que te vaya bien, a mí también No nacimos para querernos que nos vaya bien Que te vaya bien, a mí también No nacimos para querernos que nos vaya bien ¡Venga! No nacimos para querernos que nos vaya bien ¡Venga! No nacimos para querernos que nos vaya bien No nacimos para querernos que nos vaya bien ¡Venga! ¡Un gran aplauso para América Morena! ¡Qué belleza! Este es el ritmo de la morenada Gracias chicos Bueno, vamos tomando ese clima lindo Acá hace un calor bárbaro Así que quiero que participen por supuesto Con las palmas, con todo Así que ya que estamos celebrando la amistad Con el ballet salta Vamos a hacer un hermoso tema Que justamente habla de eso también Vamos a hacer amigos En donde ya saben algunos que tienen que participar Vamos a hacer siempre de la mitad de un lado ¿No es cierto? René, anda por ahí Vamos a probar un poquitito Él es el autor justamente de este tema Así que vamos a separar bien En donde tienen que decir nada más Así Oiga Amigo ¿Está bien? Probamos este lado Vamos Muy bien A ver este lado Vamos Hay un empate tremendo Hay dos quintales de pochocle a los ganadores Bueno, vamos a desempatar deportivamente A ver los de River A ver, ¿dónde están? A ver los de Boca, vamos nomás los de Boca Bueno, un empate y vamos con el tema Todos cantando, vamos Amigo 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 de la tristeza soy Amigo Amigo Buscando un amor y yo voy No conozco el amor sincero Todo es un momento más Donde estás, amor, te espero Y pienso que jamás te enteras Amigo 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 de la tristeza soy Amigo Amigo Buscando un amor y yo voy Mi guitarra también llorando Mi guitarra también llorando Tiene su modo de cantar Y con ella voy suplicando Pujar y yo voy Amigo 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 de la tristeza soy Amigo Amigo Buscando un amor y yo voy La 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 y la la Aiga La 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 y la la Amigo Amigo, amigo, amigo de la tristeza soy Amigo, amigo, buscando un amor de hoy Cuando estoy para convertirme, yo no tengo con quien soñar Si quisiera yo emborracharme, no tendría cualquier brindar Amigo, amigo, amigo de la tristeza soy Amigo, amigo, buscando un amor de hoy Amigo, amigo, amigo 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 Mil gracias Y vamos con este ritmo A ver, las pumbas Arriba Miren quién viene El caporal Y vamos con este ritmo ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Ah! 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 Diablos tienen tus pies bailando al ritmo del naplorán Diablos tienen tus pies bailando al ritmo del naplorán Por eso quiero bailar y me quiero enamorar Soñar con una pareja linda, vestido de tamborán Por eso quiero bailar y me quiero enamorar Soñar con una pareja linda, vestido de tamborán Zaya, Zayita, Zaya, eres mi felicidad Zaya, Zayita, Zaya, no me vayas a engañar Zaya, Zayita, Zaya, la reina del natural Zaya, Zayita, Zaya, la reina del carnaval Diablos tienen tus pies bailando el ritmo del caporán Diablos tienen tus pies bailando el ritmo del caporán Por eso quiero bailar y me quiero enamorar Soñar con una pareja linda, vestido de caporal Quiero bailar y me quiero enamorar Soñar con una pareja linda, vestido de caporal ¡Arriba! ¡Saya, salita, salia! ¡Eres mi felicidad! ¡Saya, salita, salia! ¡No me vayas a engañar! ¡Saya, salita, salia! ¡La peña del caporal! ¡Saya, salita, salia! ¡No me vayas a engañar! ¡La reina del carnaval! ¡La reina del carnaval! ¡Mil gracias! ¡La reina del carnaval! ¡Gracias! ¡Gracias!